¡Vamos! La ley injustificada, insta a los dirigentes volviles a denunciar al FLU por ser una organización terrorista. Hace años que el Zikistán es un foco de terrorismo. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Absolutamente nada. El FLU campa a sus anchas y perfectamente podrían tener armas apuntando a Moscú. ¿Cómo sabemos si estamos a salvo? ¡Gracias! 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 La familia lo es todo. Sí. Mi hija cumpleaños. ¡Gracias! ¡Gracias! Su hija rabia. ¡Gracias! ¿Cómo sabe? Su hijo, Tarik. Y Khalid, su marido. ¿Nos conocemos? Yo te conozco a ti, Samara. Eras soldado del FLU. Contra los rusos. Sí. Hace años. Hace mucho. Escúchame y no hables. Vamos a secuestrar este avión. La tripulación, los agentes son de los nuestros. Y tú también. Por Urzikistán. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Un marcado! ¡Nuestro arugio! ¡No! 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 ¡Vamos a descender! ¡Dame el chaleco! Hola, Samara. Lo has hecho mejor de lo que esperaba ¿Quién te crees que eres? Aquí, la importante eres tú, Samara ¿Qué es esto? Historia Quítamelo, pedazo de hijo de puta Lo que harás te convertirá en una heroína, Samara Nadie te creerá No soy una terrorista No, eres una rebelde alentada por Farah para luchar contra Rusia Luchas por la libertad Eres ruso, el avión está lleno de rusos ¿Vas a matar a tu propia gente? Yo no los mataré Serás tú Estamos a ocho mil pies Por Urzikistán, por tu familia Que se ama ¡Que no quede rastro! ¡El malvito móvil! ¡Joder! ¡Hemos que pararlo! Eres terrorista Pues lo pareces Coge Ayudadme, dadme el móvil Tenemos que desactivarla ¡No! ¡Decadme! ¡Tengo que poner ese móvil! ¡Deprisa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No!